...para los combateístas... ...no somos dignos de tener la presencia de los combateos... ...y hoy nos tenemos el poder de la luz... ...¡Gracias!!! y en el próximo la nación para Juanita sus convincantes en esta casa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Y es por eso que estamos aquí Para quitarle el título a estos payasos de mierda, weón Y tener nosotros todo el poder aquí Porque nosotros somos perfectos, ¿no? Como este cerdo ¡Oye, mira! ¡Perfecto! ¡Perfecto, señores! ¡Perfecto! 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 ¡Mire que cagado! ¡Cuál es la perfecta, la chapersoga! ¡Perfecto! ¡Miré, no! ¡Miré, no! ¡Miré, no! ¡Miré, no! ¡Miré, no! ¡La cagao por los vatos feles! ¡Que falta una pena para la papela! ¡Yo! Empecemos con la lucha de esta liga A ver las rodigas Dos puntos al paro, nos vamos Tercer combate de la noche Lomarín presenta la posibilidad del campeonato de equipo, nos vamos Klofina y J intentando perder los campeonatos Porque yo sigo Ustedes son gente inteligente y yo sigo Ustedes quieren seguir al nuevo ¡Sí! ¡Mecidas! ¡Lobros! ¿Quién le hace la muerte que te da el plenoche? ¡Oh! ¡Y quiero matar! ¡A la hueá puede pelear un logrón! ¡Déjate al camino! ¡Qué le creen chileno, yo soy más chileno! ¡Como por dónde metí un peor y yo! ¡A la hueá! ¡A la hueá! ¡Qué tenéis de chileno, hueón! ¡Mírate, hueón! ¡Mala, Tobias! ¡Nace al peor, hueón! ¡A la alemana y llora mala, hueón! ¡Sí! ¡Yo soy chileno, hueón! ¡Yo soy chileno, hueón! ¡Yo entendemos! ¡Se ha llegado, hueón! ¡Se ha llegado, hueón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bulletada! ¡Qué bulletada feliz! Por parte del campeón, barbá casteador ¡Qué bulletada feliz!. El campeón fruto y campeón del equipo. ¡Qué bulletada feliz! ¡Señera del fielo, el cuadro, el cuadro, el cuadro, el cuadro, el cuadro... Dominando, mas el alto Mas el alto mas Y el campeonato En la mano, gato completamente A los empañados Lo tiene Se va a dar la cuerda Para que no lo den llevar Los botas Lo es buen para usted Y el empañado de la quito Dole a cerrada Que el alto fue El campeonato El campeonato El campeonato Dominado con el campeonato Ayer Vienes Abraque Que el campeonato Que el campeonato Que el campeonato Que perfección Abraque El aplauso Para el campeonato Contra las fueras de Abraque No El campeonato Deja la contra la lora A total de homenaje Rodeñando para el campeonato Para el campeonato El campeonato Totalmente Nos reunieron Mis reacciones El campeonato Deja la contra una Uno As Being Re либо Un campeonato S 나 Para el campeonato Un campeonato Roza Deja la sida Esta muchachendava Un campeonato Deja la contra El campeonato Al campeonato Bada ¡Qué pedazos! ¡Se quedan los triunos! ¡Y viene con todos! ¡Gracias Peñazo! ¡Y desarrollé! ¡Supercabezazo para Green Clipper! ¡Se hacen en el cargo! ¡Supercabezazo para Green Clipper! ¡Qué golpe es ahí! En la calma de Green Clipper Green Clipper empieza a maltratar a Grossi El Mandei está lógicamente dominando Contra la cuerda Felipe Green Clipper ¡Se hace daño a ver! ¡Masador porque no está la cuerda! ¡Se soñó el tiro! ¡En la cuerda! ¡Relevo para el mejor lutero de Chile! ¡Gastón, pongo! ¡Entra la padeita! ¡La golpea a Grossi! ¡Quién ahí va a Nebo! ¡Uy! ¡Quién se cae la realidad ahí! ¡La FTO! ¡Daya como las fuegas viene! ¡Rebata ahí! ¡A la pada! ¡Se lo hizo con Grossi! ¡Que el quinto es el partido de Siga! ¡Grim Clipper está bien de la suerte! ¡A la padeita! ¡No! ¡Porque a Green Clipper está bien de la suerte! ¡Con las cuerdas! ¡No! ¡No! ¡Por parte de Nathalie! ¡Levanta la pasión! ¡Pede a los pares de Siga! ¡No! ¡No! ¡Qué pasada! ¡No! ¡La padeita la padeita! ¡Le tiene reaccionado! ¡La tereza y al borde de Siga! ¡Bueleados! 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 ¡Grim Clipper! ¡Lazo afuera para Tereke! ¡Y el cancelador! ¡The operativo absoluto! Haciéndose cargo de los payasos ¡Bueleados! ¡Uhhhh! ¡Grim Clipper sigue! ¡G Twinn! ¡Mentona a Gasto Mateo! Mesa de traje Mesa de campeonato Para ganar la batalla Entre el campeonato Lugo Bospetado por parte del pescador Machetazo Otro machetazo más Azul el rey los payasos Contra el cuello Y los sacan Y los sacan Y los sacan Tienes vueltas Viene un regalito Para el campeonato Espectacular ejercicio Y contra el puente metálico Azul a la mercada La pinza y con parte del pescador Peligro para el rubio Quiero eliminar Quiero eliminar Por parte del pescador Afuera van a saltar a los payasos Estos payasos Ahora en las días En el asque Quiero eliminar Y tantas de la respiración Agraín dreamt Contra la juera Peligro para el tope Y en las días Espectacular No hazo a la fuerza Ese es la guía de los payasos ¿Cómo se están эт spezieando? Topanella Lo recibe con el trofeo El campeonato Maldonado Tiene Contra el esquí Contra el esquí Se hace daño en el poste metálico Vamos en traje Levanta el rodeo Lo levanta Batada de cara contra el obra A cada uno está con doble tirante Dos Batada de narca La tercera fue más fuerte aún Por parte Dijo lo que podía Levanta ahí Acredicador Cuñetazo Cuñetazo Campionante en la esquina Le dio un gol Con dos gols Dos gols Un gol directo ahí para el castigador Vamos Mateo Muy bien Muy bien De la árbitro Contra el cuadrado de Mateo Con 25-4 Esa es la eliminada Esa es la técnica Esa es el pronóstico del Chile 1-2 Sola 22 Rotando Pero ya es muy cerca De ser los campeones de gole De la botellita Levanta el pelo de Mateo Como lo suena No tiene el peso Toma ahí Lo tengo que hacer Es ser como nosotros Mateo Mira Los hace con técnico No lo sigan Mateo ¡Grande! ¡Grande! ¡Viene para nada! ¡Viene Mateo! ¡Vamos Mateo! ¡Bien! ¡Bien! ¡iltona La bonera de tomada del campeón del segundo! ¡Humillando! ¡A la actual monarca mágico! De la lujería en Chile Lo tiene Levanta gooooh 1 2 En esta parte, ahora, doble subvenc por parte de Krošti y Gastón Mateo. Krošti, Mateína, venga a ser, la bala de la viva, 1, 2, con la vez a los Kasi. Kasi y una victoria, falla la Chavo, Gastón Mateo, el gran favorito, y menú. La Nasta, contra la polémica adversidad, como se muera, este es el deber de ser. Contemos, 1, 2, con la vez a los Kasi. Indicado punto, se pese a la acción, punto. El cero de la finalidad, a dominio, el más gobernador de Iza. Maño, a dominio, a los cuales lo deben, es nuestra quinta. Y, doble, dos, tres, dos, dos. ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No tienes tanta fuerza, güey! ¡Pégame! ¡Vamos a ver ahora! ¡Pégale, mon favor! ¡Vamos a ver! ¡Ella fue una competencia! ¿Quién de la noche pega más fuerte? ¡Vamos, Gastón Mateo! ¡Recupérese, Gastón! ¡Recupérese! ¡Vamos, Gastón! ¡Vamos, Gastón Mateo! 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 Si, afuera el rey lentes de los árbitros, por directo árbitro, señor rey lentes de los refugiados, levanta el rey el oslo, rompe el cuello. Quiero decir que el rey el rey lentes de los refugiados es que el rey el final se convierte en el juego. Deja, pero en pareja, rodillado, gancho, se agrega en el fondo, no hay gracia, me interesa más más, no tiene peligro para el comateo, no, no, ni una de las dos, ni una de las dos, no hay gracia, uuuh, 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 uuh, uuuh, uuh, uuuh, una, dos, solamente dos y no es necesario perichar a los campeones o a trager a ti, por agar a los trechos. ¡Pulletazo! ¡Se lo lo guía! ¡Contra las cuerdas! ¡Claro que viene por todo! ¡Cata azurza y afuera! ¡En el payaso! ¡Pero se quedan colgaditas las cuerdas! ¡Afuera también! ¡Green Clippers! ¡Date Dave! ¡Y el dragio volando! ¡Pulletazo! ¡Pulletazo! ¡Qué felicidad! ¡Era el cual campeón absoluto! ¡Debozado aquí a la vez! ¡A tu manejo! ¡Pulletazo! ¡Pulletazo! ¡Viene España! ¡Con la vida y el conocimiento! ¡Viene! ¡Y las dos de ahí! ¡Con el movimiento español! ¡1, 2, 3! ¡Victoria! ¡Los nuevos! ¡No! 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 ¡Ya viene esta espera! ¡Toma la biblia! ¡Señor! ¡Date los cuatro paros! ¡Toma la biblia! ¡Toma la biblia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la pierna en el brazo para Grotes! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Victoria! ¡Los nuevos campeones en pareja! ¡De revolución consumible! ¡En gran líos! ¡Vamos con Mateo! ¡Los! ¡Mateíistas! ¡Vamos! ¡Los nuevos campeones en pareja! ¡Los nuevos campeones en pareja! ¡El aplauso valiente para los electrones campeones en pareja! ¡La inteligencia maestra por puerta del ejército de Berúque! ¡Los nuevos campeones en pareja! ¡Los nuevos campeones en pareja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!